¡Viva la vida! Me gusta escuchar la paz de la montaña Sentir los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Que aunque el beso duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que no quiere Siempre hay alguien que no cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente ¡Qué bonita es esta muerte! Con agua ardiente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Bindemos por la vida! ¡A la gloria! Me gusta escuchar la voz de una guitarra ¡Bindemos por aquel amigo que se fue! Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada Y llenarme la mirada Con el motro amanecer ¡Amenos! Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay! Que aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que no quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Viva la vida!